. ¡Hasta la vuelta! ¿Qué tal, Lord? Latinoamérica va más a director técnico, después la dicen más míster. Trata de escaparse Devon Harding. Ahora la tiene Rodgers Ceballero. ¡Venga vieja! Ernesto Mijares con el grillo Se levanta el grillo, lanza y vale dos Trotamundos, Pepito La penetración, la finta de siempre Hacer el amague y después penetrar Lo pudo hacer y él mismo se va hasta el aro Y además consigue dos puntos, que bárbaro Lo que es imperdonable es que una vez Que tira Bien, David Cubillón Tremenda acción ofensiva de David Ahora tiene Leon Rogers, Rogers que la pica Rogers que no se atreve, ahora sí lo hace Y sobre el sonido de la chicharra Los dos puntos para Leon Rogers Rogers arma la bazooka Y la tiene de tres David Cubillán con Pepito Romero Arma la bazooka Y la tiene de tres Pepito a la media vuelta Se zapa de la marca, muy bien Pepito Romero A punta de velocidad Ahora Luis David Y venga vieja ¡Qué clase de volada! Axiers arma la bazooka Y la tiene de tres Se va hacia el aro La cambia Dennis arma la bazooka Y la tiene de tres Pinto una vez más La cambia con Dennis Solo arma la bazooka Y la tiene de tres Entró con una angustia hermano Bueno allí el doble paso Lanza Los puntos son para Robert Glenn Llegando a 19 Sus primeros puntos en este cuarto El disparo de tres Falla Glenn que la busca La toma Dennis Solo Pepito La tiene Romero Y Trotamondos está liquidando este juego La tiene Leon Rodgers Y ya de esta manera Se acaba el encuentro 81 Para Trotamondos 74 ¡Sin shot!